¡Ayuta! ¿Dónde está? ¡Ayuta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ayuta! 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 ¿Ahora ya? ¿Ahora? ¿Ahora yo? ¡Ah! ¿Tú? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Ah! 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 ¡Ayuta! ¡Ah! 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 ¡aha! ¡Ah! ¡Ata! 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 oye hijo alto tantito y les hola que estas haciendo no tu dime que es lo que haces con mamá te gusta jugar eres feliz carita de feliz ya sigue jugando igual pues porque ahí se ha quedado la esa mira ya se hizo más de aquí te lo hago no pero hay que quitarla de ahí hay que ponerla acá mira bien traela acá yo te sigo te agarro te atrapo una dos tres cuatro cinco corre pues Gracias.